¡No faltan dinero! ¡No faltan dinero! ¡No faltan dinero! Estamos reclamando una pensión mínima garantizada para todos los pensionistas de 1.080 euros, la garantía del IPC del futuro de las pensiones y como mejor forma de garantizar las pensiones ante la descapitalización por parte del propio sistema de las cajas públicas y demás, lo que estamos reclamando es un sistema propio de pensiones que se regule, se gestione desde aquí, es decir, como mejor garantía de las pensiones presentes y futuras. Y también, como paso intermedio, pedimos al Gobierno de Navarra que genere una caja solidaria, solidaria con el nombre que quiera y que se financie por una parte con los presupuestos del Gobierno de Navarra y por otra parte creando un impuesto que aquellas rentas que hoy, que pasan de 45.000 euros, que todo lo que pasan de 45.000 euros no cotizan al sistema público, que es un impuesto que esas rentas tengan que cotizar al sistema público, lo mismo por parte de los trabajadores que las tienen que por parte de los empresarios que las mantienen.